En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. 10 de agosto de 1759. Palacio de Villaviciosa de Odón, en las afueras de Madrid. Cuatro y cuarto de la mañana. Fernando VI, rey de España, casca. Tenía 45 años. Se quedó listo a solo un mes de cumplir 46. Se murió mal del cuerpo y mal de la cabeza. Y casi todo el mundo le echa la culpa a la pérdida de su esposa, que lo dejó hecho un trapo en su último año de vida, y empezó a desvariar de la cabeza, pero también se le disparató el cuerpo. Aquellos 12 meses viudo, de agosto de 1758 a agosto de 1759, se conocen como el año sin rey. Fernando VI, rey de España, estaba ahí, pero como si no estuviera. Dicho finamente, su conducta estaba dominada por la irritabilidad, la agresividad, la jocosidad, la impulsividad, la desgana, la alteración de la conducta alimentaria, de las horas y horarios de sueño, los comportamientos aberrantes, inapropiados y repetitivos, dejación de las obligaciones religiosas y renuncia al autocuidado y a la higiene. Y ahora lo decimos de forma seria para entendernos todos. El rey Fernando VI saltaba y corría como una cabra por el palacio de Villaviciosa de Odón. Se meaba y se cagaba encima. Se negaba a meterse en la cama, pero se acostaba entre dos sillas y un taburete, destrozaba las sábanas a mordiscos, mordía y zurraba a los criados, jugueteaba con la comida y se la tiraba a los invitados, tan pronto bailaba, como lloraba, como se descojonaba sin venir a cuento, no comía o picoteaba a deshoras, se mosqueaba si los demás comían o dormían, estaba desnutrido y estreñido y llegó a estar 36 días sin ir al baño. Así que, un año en este plan, pues mucho duro. También les digo que eso de que España estuvo un año sin rey por la piraera de Fernando VI, pues no. En realidad, no reinó un mojón en 13 años. No hizo el huevo. Cada vez que te veo bien, sé que no durará, porque siempre haces algo por empeorar, empeorar. Que, claro, todas esas cosas las hacían en aquel entonces un plebeyo cualquiera y le daban un par de guantazos y una de dos, o los pavilaban o los encerraban. Que estamos a mediados del siglo XVIII y lo de la salud mental ni se tenía en cuenta. En un plebeyo era simple locura, pero si le ocurría al rey lo llamaban vapores nostálgicos. ¿Pero saben cuándo se dieron por definitivamente enterados de que el rey no estaba bien de la cabeza? No fue por ninguno de esos síntomas. Fue, y leo, desde que se vio y se hizo público que el rey dejaba de oír misa los días de precepto, que nadie dudó de su demencia. ¿Cómo se quedan? Que mordiera a los criados, que se cagara encima o que escupiera los huitos de las olivas al de enfrente de la mesa, no les hizo sospechar que ese hombre estaba fatal. Solo cuando dejó de ir a misa se preocuparon. La madre que los parió. Y si encima hablamos del rey de España, don Fernando VI de Borbón, absolutista y déspota, tenía todo el derecho a resistirse, a ser reprendido. No se podía actuar en contra del rey por muy pirado que estuviera, porque los reyes son inmunes judicialmente, intocables socialmente, y si se cagan encima no se dejan limpiar el culete. El hermanastro del rey, Carlos, el que estaba calentando por la banda, porque era el siguiente en el escalafón y en breve sería Carlos III, autorizó a la servidumbre de Fernando VI a que actuaran con violencia respetuosa para poder asearle. Les cuento a todo esto un cotilleo que enlaza con este asunto, aunque no puedo decir de quién se trata. Hay un borbón delincuente que huyó a otro país, que apenas tenía movilidad cuando se fue, y al que su entorno lo llamaba el mofeta, porque necesitaba ayuda para asearse y prefería no hacerlo antes de que lo sujetaran en la ducha. Nadie se atrevía a decirle, Majestad Bribona, usted apesta. Pero le pusieron el mofeta. Fin del cotilleo. Ya está. Volvamos al siglo XVIII para conocer no solo a Fernando VI, sino también a su mujer, a Bárbara de Braganza, que vaya con la señora, el fortunón que acumuló a costa de los pringuis de los súbditos españoles. Así que este nuevo episodio de Cualquier Tiempo Pasado fue anterior, tiene un título clarísimo, dado que la historia de este país es cíclica. El título es Bárbara y el rey. Pero para situarnos, y antes de ir a la chicha, escuchen estas palabras del intelectual Marcelino Menéndez Pelayo que definen el reinado de Fernando VI. No hay parte de nuestra historia, desde el siglo XVI a acá, más oscura que el reinado de Fernando VI. Todavía está por hacer el cuadro de aquel periodo de modesta prosperidad y reposada economía en que todo fue mediano y nada pasó del ordinario ni rayó en lo heroico, siendo el mayor elogio de tiempos como aquellos decir que no tienen historia. ¿Qué atrevimiento sería reprender al cacareado e ilustrísimo profesor Menéndez Pelayo? Bueno, pues mira tú, lo vamos a hacer. Porque no creo yo que se le olvidara o que no lo supiera. Parece más bien que es de los intelectuales del relato, los oficialistas que prefieren tapar la mierda. ¿Cómo que durante el reinado de Fernando VI todo fue mediano y nada pasó del ordinario? Fue durante su reinado, cuando se puso en marcha en este país, uno de los planes genocidas más salvajes que la historia recuerda, el plan para extinguir a los gitanos, la detención masiva de personas de esta etnia para llevarlas a la extinción. Luego nos contarán Jesús Pozo y su invitado, el catedrático de Historia Moderna José Luis Gómez Urdañez, aquel horrible episodio que para algunos no parece tener la más mínima importancia. Así que al margen de menudencias como esta de pretender extinguir a los gitanos y de tener en una gran redada a 12.000 de golpe, incluyendo niños, niñas, ancianos, pues parece que no hubo nada interesante en el reinado de Fernando VI. Y si este es el plan y no hay historia ni nada extraordinario, salvo que vivió a cuerpo de rey siendo un rey que no hizo nada, vamos a tener que tirar de banalidades para contar el reinado del perturbado Fernando VI y su consorte comilona Bárbara de Braganza. Ahí va a estar la chicha. Nació el chaval en 1713 y era hijo del primer borbón, también perturbado, Felipe V, y de su primera esposa, la nunca bastante elogiada reina María Luisa Gabriela de Saboya, así definida por el historiador súbdito Alfonso Danvila. ¿A ustedes les sugiere algo esta señora de apellido Saboya además de una oportuna rima? Claro que no, pero como la historia que nos han enseñado es la que es, no nos suena a nadie. También es cierto que el citado historiador le tenía tanta inquina a la segunda esposa de Felipe V que no se cansa de alabar a la primera. El infante Fernandito era el tercer hijo varón de la pareja, o sea, que no le tocaba reinar salvo que se murieran los otros dos y bueno, sí, se murieron. Es que antiguamente los hijos de los reyes se morían mucho, se morían todo el rato, se morían por encima de sus posibilidades. Lo malo es que también se morían las paridoras, por eso no hay rey que no haya tenido entre dos y cuatro esposas. Había que reponerlas cuanto antes para que no pararan de parir, aunque nuestro prota de hoy, luego lo vemos, fue una excepción, se apañó con una. El caso es que a los cinco meses del nacimiento del infante Fernandito, su madre, la nunca bastante elogiada María Luisa Gabriela de Saboya, se murió. Le sobrevivieron sus tres churumbeles, Luisito, Felipito y Fernandito, pero esto iba a durar poco. Enseguida cascó el mediano, dobló después el mayor y solo quedó el pequeño. Felipe V lloró a su esposa por todos los rincones, pero entre su adicción al sexo, su negativa a tener amantes y la imperiosa necesidad de seguir procreando para tener suficiente stock de herederos, siete meses después de enterrar a su amada esposa, ya se estaba casando con la segunda esposa amada, con Isabel de Farnesio. Dicen los que saben que aquí cambió radicalmente el reinado del primer borbón. Vamos, que dejó de reinar Felipe V y empezó a reinar ella. El primer objetivo de la nueva reina Isabel de Farnesio fue ponerse a parir como loca para seguir dando repuestos a la corona, entre ellos a nuestra celebrity, nuestro Carlos III, que este hoy no toca, ya tocó en su momento. Engrosó doña Isabel el almacén borbón con siete churumbeles, aunque uno no pasó del primer mes de vida. Bien es cierto que tampoco ella podía imaginar que se iban a ir muriendo todos los varones de la nunca bastante elogiada anterior esposa y que le acabaría tocando a algunos de sus hijos el trono español. Por eso los fue encajando en otros reinos, ducados y arzobispados. De los ocho primeros años de vida de Fernandito no se tiene ni repajolera idea de nada. No se sabe si era tonto, listo, si cazaba gamusinos o si perseguía ardillas. Después sí. Después se supo que no era listo ni cultivado ni tuvo interés por la cultura en general ni por las ciencias y las humanidades en particular. Era un pequeño zopenco. A los once años tenemos datos de que era debilucho, que tenía muy pocas luces, que era muy tímido, pero ojo, muy altivo. Y precisamente con esa edad hubo que jurarle como príncipe de Asturias porque primero se había muerto Felipito y luego se murió Luisito, sus dos hermanos mayores. Si lo recuerdan, este Luisito es el que reinó durante un año como Luis I hasta que se lo llevó por delante la viruela. Lo refresco por si acaso. Felipe V abdica en su hijo Luis, su hijo Luis casca, Felipe V vuelve a reinar y saca del banquillo a Fernandito para que fuera el heredero. Y entonces llegaron las prisas. Si Fernandito era el sucesor en el trono, había que buscar esposa ya mismo. Así que cuando esta lumbrera cumplió doce años, se ajustó su matrimonio con la infanta portuguesa María Bárbara de Braganza. Los chiquillos ni se conocían, ni falta que hacía. Esto solo era un mercadeo para sellar acuerdos entre casas reales y los novios ni pinchaban ni cortaban. Se casaban y punto. A Fernandito no le gustaba ni pizca la novia y cuando llegó el retrato lo guardó en un cajón y no quiso mirarlo más. Y eso que a la muchacha le habían metido filtros por un tubo, le habían borrado las marcas de viruela y evitado retratar otros defectillos como los ojos acuosos e infectados. Fernandito tampoco es que estuviera muy allá. Enfermo un día así y al siguiente también, piltrafilla, con unos tumores que le salían detrás de las orejas, igualitos por cierto que los que poco antes de morir padeció su madre, la nunca bastante elogiada María Luisa Gabriela de Saboya. El desganado y simplón príncipe Fernandito lo de casarse no le entusiasmaba, sobre todo porque el matrimonio lo estaba arreglando su madrastra Isabel de Farnesio. Y además, su salud era tan desastrosa que los consejeros reales intentaron que la boda no se celebrara antes de que el chaval cumpliera los 18, porque había serios riesgos de que se muriera. Y entonces iba a ser una pérdida tremenda de dinero, de inversión en dotes, de parafernalias y fiestas por el bodorrio para que al final muriera antes de reinar y encima en la corte tuvieran que hacerse cargo de la viuda. A todo esto, en estos momentos, Felipe V ya andaba disparatado por palacio. Lo que finamente llamaron entonces vapores y melancolías se traducían en unos gravísimos e inhabilitantes problemas de salud mental. Se mordía a sí mismo, gritaba, estaba convencido de que lo querían envenenar con una camisa. Por eso llevaba siempre una de su esposa Isabel, que ella previamente hubiera usado. Se negaba a meterse en la cama porque la creía llena de escorpiones. No se lavaba. Este no es que fuera una mofeta, era una asamblea de mofetas. A sus trastornos ya les han puesto nombre los psiquiatras, pero por aquel entonces se resumían que estaba como una regadera y que, pese a todo, siguió reinando porque la que manejaba el cotarro era Isabel de Farnesio. Finalmente, se casó la pareja principesca Fernando y Bárbara sin verse las caras cuando él tenía catorce años y ella dieciséis recién cumplidos. La boda fue por poderes en Lisboa y Madrid con los correspondientes embajadores extraordinarios que se designaban para estas cosas. La boda fetén, la guay, la de altares, obispos y festorros por en medio fue un año después, sorpresivamente en la catedral de Badajoz porque la marimandona reina Isabel de Farnesio tomó la estrafalaria decisión de ir a recibir a la novia a la frontera con Portugal. A los que hacían las cuentas en palacio se les pusieron los pelos de punta. El viaje a Badajoz fue desaconsejado porque iba a costar un dineral tremendo mover a toda la corte hasta allí en una kilométrica caravana que tardaría diez días en llegar desde Madrid. Bueno, más o menos lo mismo que con Renfe. Carruajes, alojamientos, manutención, fiestas en las localidades y luego en la ciudad de la Boda, reconstrucción del puente y el pabellón sobre el río Calla, la frontera natural con Portugal, para hacer allí el intercambio de carne. Y a todo ello hubo que añadir que después de la boda toda la familia real alargó cuatro meses el viaje de regreso pasando por Sevilla, Cádiz, Granada y Córdoba porque en el Palacio del Retiro de Madrid se estaban haciendo las obras de remodelación que exigía y así se dijo el decoroso alojamiento de los herederos de la corona. Y me detengo en un detalle. He dicho que el intercambio de carne se produjo en el río Calla y me explico. Igual que el río Vidasoa hace de frontera natural entre Irún, Guipúzcoa y Endaya, en Francia, y que por ser territorio neutral la islita que hay en mitad del cauce, la famosa isla de los Faisanes, fue utilizada por los austrias para intercambiar novias, rehenes o firmar acuerdos de paz, pues lo mismo ocurre con el río Calla, que es frontera natural entre España y Portugal. Y cuando los derrochones reyes de España Felipe V e Isabel de Farnesio comunicaron por sorpresa que se iban a desplazar a Badajoz, hubo que meter el turbo para preparar el escenario donde se desarrollaran los protocolos reales. Si ya iba a salir por un pico la boda, esto iba a disparar los gastos. ¿Y saben a quién les sentó como una patada en el cielo de la boca que los reyes de España fueran de Madrid a Badajoz? A los reyes de Portugal porque les obligaba a ir a ellos también de Lisboa a Badajoz y eso que Lisboa les pillaba más cerca. Hubo que desviar el río a su antiguo cauce para poder hacer un puente. Hubo que instalar encima un lujosísimo pabellón de madera, casa de las entregas, lo llamaron, con tres salas, una para la comodidad de cada una de las familias reales y una intermedia donde se haría el intercambio. Estancias, por supuesto, con decoraciones exquisitas. O sea, arte efímero, un dineral en construir, decorar y acondicionar algo que vas a usar un rato y que inmediatamente después vas a destruir. Y el intercambio de carne al que me refiero es a que los Borbones recibieron en aquella casa de las entregas a la princesa Bárbara de Braganza, pero a su vez entregaban a la pobre María Ana Victoria de Borbón, más conocida como Marianina. La inhumanidad con la que fue tratada de esta muchacha es indescriptible y eso que yo siento cero lástima por esta fauna de parásitos coronados. Marianina fue entregada a los reyes de Portugal para casarla con el príncipe heredero, futuro rey José I, pero es que tiempo antes había sido entregada con apenas cuatro años para casarla con el rey de Francia Luis XV. Fue devuelta unos años después como quien devuelve en Amazon un producto que ya no le vale. Ahora volvían a entregarla a Portugal y aunque aceptaba su destino porque no había otro, se despidió por segunda vez de su familia con un disgusto y una angustia difíciles de imaginar. Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar se despiertan del olvido vuelven para hacerme llorar yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más y no hubiera roto el hilo ojalá volver atrás sigamos con nuestra pareja con nuestra pareja protagonista Bárbara y el rey aunque la verdad poco más de interés hay que contar de ellos antes de llegar al momento de sus muertes que ahí es donde se destapa lo que fueron estos dos caraduras los súbditos cronistas resumían el reinado de Fernando VI diciendo que fue un rey que amó la paz tanto como su padre amó la guerra mentira eso era por no decir que no dio palo al agua primero porque no quería y luego porque no sabía aquí mandaban los ministros ya saben que el rey reina pero no gobierna que para ellos es muy rentable ahora y antes aunque antes sí mandaban porque basta con mover la boca mientras hablan sus ventrílocos y el resto del tiempo la buena vida a cambio de no hacer absolutamente nada cierto que Bárbara y el rey se quisieron muchísimo y aunque él disfrutaba sobre todo de los asuntos carnales ella que era más lista que él de aquí a Lima hizo buenos cálculos para hacerse con una fortuna que le asegurara su futuro si esperan al cuento final van a alucinar con lo listas que salen las Bárbaras reales Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Historias con sonido Cara A con Emma Vallespinós Vamos a ponerle banda sonora al programa de hoy Hola Emma ¿De qué trata nuestra cara A? Hola Nieves pues de Reyes Idiotas te estabas preguntando ¿De cuál de ellos concreta haz el favor? Ya voy un momentín Has estado hablando de uno que oh sorpresa no daba palo al agua que por fases ni quiso ni supo gobernar y el protagonista de nuestra primera historia con sonido es un rey idiota musical el que da título al tema del cántabro Ángel Stanik e incluido en su disco Polvo de Batiato La canción es un retrato muy personal de la década de los 80 aquellos años que crecimos al son de una tele permanentemente encendida en el salón y que incluye a la bruja Bería a Eduard Ponset a Sabrina a Tierno Galván a las tropas de Milans del Bosch y a los gallifantes la escuchamos y hágase su voluntad aquí en el cielo Florida Park grávese su nombre en un aceptato acínense que no hay playback que va a ser hoy su santidad hoy seré el sultán de Copa Tocca Todavía no se ría de la bruja habería en las tetas de Sabrina la noche que te harán caer las tropas se la porterán que sepas que tú fuiste contarte el arte Ana Valtierra Llega el momento artístico con Ana Valtierra doctora en historia del arte hola Ana ¿de qué va hoy el asunto artístico festivo jaranero? hola Nieves pues traigo un asunto muy divertido y muy jaranero además que creo que te va a gustar hoy vamos a dedicarle la sección a una fundación artística de Fernando VI por lo menos en su parte teórica que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se instauró por real decreto a instancias de Fernando VI en 1752 aunque siendo realistas el rey lo que hizo fue poner la firma en todo el proyecto que había hecho su padre Felipe V vamos que lo de vivir de las rentas Fernando VI esto lo llevó a todos los ámbitos incluido el arte si si se lo tomo muy a pecho ya hemos contado que este rey salvo vegetar y desvariar no hizo el huevo cuéntanos esto de la academia bueno en el siglo XVIII existían en Europa reales academias de bellas artes que tenían como función enseñar pues el arte a los jóvenes en esta línea y siguiendo el modelo extranjero Felipe V impulsó pues la creación de esta academia que lo que quería para entendernos es que el arte dejara de ser una enseñanza gremial para convertirla en una enseñanza oficial y lo explico un poco más esto la convertía en una enseñanza reglada desde el Estado con sus profesores sus asignaturas sus exámenes como si fuera un grado en la universidad de hoy porque Nieves a fin de cuentas el arte era y sigue siendo hoy un instrumento de propaganda y didáctica muy útil y lo que querían era reglamentarlo y controlarlo pero me estás diciendo que Felipe V impulsa esta academia pero el fundador es Fernando VI ¿eso por qué es así? porque Fernando VI fue el que puso la firma es decir aunque estaba ya claro creada por Felipe V se produjo una especie de refundación algo un poco extraño con la firma del Real Decreto del 12 de abril de 1752 que es lo que cambió quizás lo que habría que preguntarse entre una cosa y otra ¿qué es lo que cambió? pues se modificaron los estatutos en un aspecto muy importante tú fíjate por dónde iba Fernando VI en todo el quién mandaba en la fundación de Felipe V los responsables de la enseñanza de estos jóvenes en materia de arte eran los artistas parecía lógico ¿verdad? en cambio con Fernando VI decidió lo que va a hacer es barrer para casa y poner a la cabeza a la nobleza es decir con Fernando VI la nobleza tiene todo el poder para decidir lo que se hace en arte y lo que no asistiendo a todas las juntas con voz y con voto ellos van a decidir cómo se reparte el dinero los premios la contratación de profesorado absolutamente todo imagínate ¿no? sí, sí y así bueno pues es como la Academia de Bellas Artes se convirtió en un instrumento que el monarca usaba en beneficio propio basta decir que a partir de este momento fueron muchos los hombres de confianza del rey nobles siempre que le debían favores que estuvieron trabajando para los reyes dentro de la academia en calidad de conciliarios o consejeros te pongo algunos ejemplos aunque diga así los nombres gordos pero te sonarán todo seguro Florida Blanca los Alba los Osuna los Medinaceli a quien no le suena claro Fernán Núñez bueno pues todos estos estuvieron por ahí metidos en la academia ellos eran el verdadero poder en la academia ¿y dónde se instaló aquella primera academia? bueno aquí viene la parte más divertida porque me resulta fascinante al principio se fueron de ocupas se instalaron en la casa de la panadería en la plaza mayor de Madrid si vais a Madrid sí y visitáis la plaza mayor para los que no seáis de Madrid es un edificio muy fácilmente reconocible porque es el que está pintado de colorines ¿vale? muy bonito sí es muy chulo efectivamente lo curioso es que aquí realmente fueron ocupas nieves la academia solicitó al rey que les dejara instalarse en las habitaciones del cuarto principal de la casa de la panadería pero el propietario de estas dependencias era el ayuntamiento a quien le hizo entre poca gracia y ninguna imagínate el tener de repente de vecinos a un nutrido grupo de jóvenes estudiantes es como si metes a mis estudiantes de la complotencia y todos metidos ¿no? bueno este fue el comienzo de una bonita enemistad y una gran cantidad de disputas entre el ayuntamiento y la academia ¿qué disputas? ¿qué clase de disputas? ¿qué pasó? pues mira la tensión entre el ayuntamiento de Madrid y la academia fue absolutamente extrema tanto que terminaron discutiendo por las cuestiones más banales por ejemplo era típico que si los reyes querían presenciar los fuegos artificiales desde el balcón de la casa de la panadería pues fueran allí entonces el ayuntamiento de Madrid y la academia se ponían a discutir sobre quién tenía que recibir al rey y hacer de anfitrión con él ¿no? el postureo efectivamente el postureo lo mismo se veía una corrida de toros que también se veía desde esos balcones ¿no? esto Nieves nos puede parecer nimio y realmente bueno lo es son problemas del primer mundo o de la nobleza incluso ni siquiera pero se empezaron a hacer la vida imposible los unos a los otros por ejemplo en una corrida de toros en la que la academia había invitado a un gran número de personalidades para que la viera desde los balcones de esta casa de la panadería el ayuntamiento ordenó cerrar los balcones así que los invitados de la academia se quedaron compuestos y sin balcón y sin ver la corrida ¿y esto en qué acabó? ¿cómo terminaron estas discusiones? bueno pues llegó un momento en que el rey tenía un aluvión de quejas tan grande tanto del ayuntamiento como de la academia que tuvo que intervenir cada institución iba escribiendo al rey continuamente alegando sus supuestos derechos en una guerra abierta que parecía no tener fin y que el rey estaba hasta el mismísimo moño del tema bueno ya tenía trabajo por lo menos por lo menos hacía algo efectivamente estar hasta el moño aunque fuera por lo menos hacía algo sí sí además la academia cada vez iba creciendo más iba teniendo más estudiantes más aparatos más modelos que les iban regalando además de que muchos artistas y profesores que iban pasando por allí iban donando obras bueno se explica así por ejemplo la colección que podemos ver hoy que para que nos sirva de orientación que hoy pues la academia tiene 3.000 pinturas y esculturas 15.000 dibujos 35.000 estampas fotografías ofrevería mobiliario vaciados de yeso histórico bueno en fin una locura ¿no? era imposible Nieves meter todo eso en tan poco espacio es decir cada vez había más trasiego de estudiantes más trasiego de profesores más aparatejos y necesitaban más espacio así que surgió el proyecto imagínate de ampliar la academia el alcalde tú imagínate en la cara que se le debió quedar ante la idea temblando estaría seguro ¿cómo se quiso hacer esa ampliación? pues lo primero que se pensó es en hacer más grande la casa de la panadería ahí en la plaza mayor de Madrid en pleno centro pero Nieves como ves era complicado esta parte es cuanto menos curiosa porque a los académicos les pareció estupendo claro le empiezan a escribir al rey para pedirle que obligara a los vecinos a vender sus casas lo que viene siendo una expropiación en toda regla pero no lo hicieron Nieves y te preguntarás ¿por qué? claro ¿le importaba al ayuntamiento de Madrid las casas de sus vecinos madrileños? bueno te voy a sacar de dudas por supuesto que no por supuesto que no lo que pasa es que las casas vecinas a la casa de la panadería pertenecían a órdenes religiosas o a mayorazgos es decir a la iglesia y a la nobleza ahí claro no las tocaron lo que hicieron fue entonces trasladarlo a la sede actual lo que era el palacio de Goyeneche la calle Alcalá de Madrid es un palacio que había proyectado churriguera para el industrial y financiero de ese nombre y bueno eso ya fue con el sucesor de Fernando VI que se lo compra a los herederos y terminaron las trifulcas por un tiempo es importante resaltar que casi todos los grandes artistas de estos años que pasaron como estudiantes o como profesores por la academia por ejemplo Goya fue académico y por sus aulas pasaron Dalí y Maruja Mayo la siguiente pregunta es ¿las mujeres podían estudiar? bueno al principio no luego un poquito no podían entrar a todas las clases es decir que esto habría que matizarlo mucho porque con muchísimas limitaciones y con el tiempo para ir cerrando la sección Nieves y por curiosidad te cuento un par de pequeños detalles de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que arrastramos desde Fernando VI estas dos palabras que están en su título Real y San la primera república quitó al Real que pasó a llamarse Academia de Bellas Artes de San Fernando a secas pero claro con la restauración Alfonsina recuperamos el nombre hasta hoy con el Real y el San y lo que nos queda claro y encima con un santo que es San Fernando que nunca fue canonizado es un fraude es un santo fake que es patrón de Sevilla un patrón de mentira muchísimas gracias Ana como siempre gracias Nieves El Invitado con Jesús Pozo Jesús Pozo periodista captador de invitados de nivel de los expertos expertos guays del Paraguay y el de hoy es uno de los mayores expertos en el absolutismo español el catedrático de historia moderna José Luis Gómez Urdáñez mira con una entrada de música magnífica de una de las canciones que más me han gustado y me gustan de las escritas en el mundo y cantadas por Camarón un buen gitano bueno José Luis Gómez Urdáñez efectivamente conoce muy bien a un personaje clave y que fue consejero de estado de Felipe V Fernando VI y Carlos III el marqués de la ensenada diseñador y ejecutor de la llamada Gran Redada conocida oficialmente como prisión general de gitanos el intento de exterminio de los gitanos en España un día el último de julio de 1749 pues montó una operación en secreto hasta ese momento hasta que se abrieron los pliegos en las intendencias y en los cuarteles y supieron cuál era la orden que había mandado el rey que tenían que cumplir inmediatamente así que durante varios días pues hubo apresamientos hubo cuerdas de presos de gitanos que iban con destino a los arsenales o a los centros de reclutamiento más cercanos y desde allí enviados pues a los lugares de destino todo el viaje que hicieron las gitanas desde Málaga que fueron embarcadas ahí para llegar a Tortosa y en Tortosa a pie hasta la Casa de Miserica Orilla de Zaragoza debe de ser una odisea si eso se contara mujeres, niñas andando por esos caminos siguiendo la orilla del canal imperial de Aragón que estaba en obras pues allí también morirían algunas gitanas gitanillas y serían enterradas sin más con una cruz y un responso del prete correspondiente desde los reyes mal llamados católicos ya se dictaban leyes contra ellos contra los gitanos pero se suponía que en el siglo XVIII con la ilustración ya debían estar un poquito menos maltratados pues la ilustración parece que lo que quería era mano de obra gratis desde la primera pragmática 1499 en Medina del Campo por Fernando el Católico el problema gitano no se resolvía lo que llama la atención en el siglo XVIII es que con Felipe V y el avecindamiento de los gitanos se había ido consiguiendo que una buena parte pues se mantuvieran en sus pueblos e incluso que desarrollaran algunas profesiones que eran consideradas honradas como la de hornero la de herrero herrador entonces ¿por qué Senada en un momento determinado pretende ese intento de acabar con tal malvada raza como él mismo escribe? se aparece todo indicar que hay unas medidas en principio similares a las medidas contra los vagos ¿por qué la separación de sexos? porque las mujeres recluidas en las casas de misericordia aprenderán a lo que iban a hacer ruego es decir servir y los hombres pues finalmente hacían falta en los astilleros y entiendo que la idea final sustentada en el racismo era la extinción de los gitanos de España después de construir una gran flota de guerra al menor coste posible porque se estaba iniciando el plan de recuperación de la marina de guerra española más ambicioso de toda su historia En Senada en el tiempo de Ensenada se pusieron en funcionamiento pues algo así como 50 barcos nuevos lo cual realmente significaba una operación gigantesca eso exigía mucha mano de obra esa solución era también utilitaria o sea el marqués que era ministro de Hacienda ministro de Guerra ministro de Marina ministro de Indias tenía en cuenta todos los objetivos que se podrían intentar desde todos los ministerios el utilitarismo que es típico el despotismo ilustrado por otra parte acabar con una minoría que planteaba problemas frecuentes y que además ya había demostrado una cierta dificultad de ser reducidos a lo que ellos llamaban una vida cristiana en fin todo eso confluía en que al final pues todos se pusieron manos a la obra para ver si esta vez el plan de extinción daba resultado dice Gómez Urdañez que se pusieron todos de acuerdo para acabar con ellos supongo que se refiere también a la piadosa multinacional iglesia católica exactamente y es que la implicación de obispos y el papa de turno fue esencial en el intento de exterminar a los gitanos uno de los derechos agarados que existía entonces era el derecho de asilo en una iglesia y los gitanos podían refugiarse en la iglesia de su pueblo de su barrio por tanto había que solicitar del papado la extinción también de ese derecho de asilo y eso es en lo que colaboró el obispo de Oviedo el gobernador del consejo de Castilla habliéndose también de la amistad que en Senada tenía con Valenti el cardenal que era secretario de Estado en el Vaticano había sido antes el embajador aquí en Madrid donde se habían conocido pues valiéndose de esa amistad el papa expidió nada menos que la exención del derecho de asilo al pueblo gitano explotación laboral y racismo más desmembramiento de familias caridad cristiana tope y menos mal que los gitanos tenían amigos y alguno mucho dinero pero es que había gitanos que estaban muy bien avecindados y que tenían muy buenas relaciones con la gente con la que convivían y por tanto cuando estos vecinos vieron que se los llevaban y demás muchos de ellos se opusieron y muchos de ellos después incluso escribieron cartas a las autoridades reclamando a estos gitanos y algunos de ellos fueron devueltos a sus pueblos no todos permanecieron en prisión de hecho el marquer de la ensenada si esto empezó a finales de julio en el mes de septiembre comenzó a abrir un poquito la mano y a darse cuenta de que había gitanos que no solamente eran reclamados por la justicia sino que eran gitanos que tenían dinero como para pagarse un abogado y que ese abogado decía que qué pasaba que por qué tenía que estar en la cárcel su cliente ahora bien el marqués si algo tenía claro es que no era conveniente emular de opinión la corte era un avispero había una oposición esa oposición evidentemente estaba deseando que el marqués fracasara y ese fracaso iba a ser algo que en la estimación ante el rey le iba a hacer bajar descender de la situación de prestigio en la que se encontraba el marqués de la ensenada ese tipo considerado en la rioja en general y en logroño en particular un personaje ilustre deberían revisar un poquito los riojanos que entienden por ilustre que ya les vale enorgullecerse de un genocida hagan algo cómo sería para que el siguiente rey carlos tercero decidiera quitárselo de encima aprovechando el motín de esquilache dice gómez urdañez que la ilustración también era autoridad cuenta un caso que describe lo poco que valía la vida de las personas que protestaban estamos en tiempos de enorme crueldad no podemos ni siquiera imaginarla hay un caso que me parece uno de los ejemplos más duros que se pueden poner pensemos en la Alhambra en la puerta del Vira y en otra puerta de la ciudad que ya ha desaparecido ahí colgaron una cabeza en cada una de las faltas eran cabezas de unos jovencitos que habían sido finalmente ejecutados por ser culpados del motín que había habido en Granada en 1748 un motín del pan pues llega al ejército y ve a presa a unos cuantos y a otros para dar un ejemplo los ejecuta las cabezas de estos dos jóvenes fueron a parar a una jaula y a la puerta donde colgaron pero donde colgaron más de 20 años lo sabemos porque hay un documento en el que se pide por parte de las autoridades de Granada al consejo de guerra autorización para quitar ya las cabezas de esos pobres muchachos impresionante cabezas de dos jóvenes colgando en la alhambra más de 20 años en ese año que cita Gómez Urdañez el marqués de la ensenada era lo que viene a ser ahora presidente del gobierno para entenderlo sí sirviendo a un desequilibrado de rey a Fernando VI pero vamos a cambiar de tercio para los curiosos cuándo llegan y de dónde los gitanos a la península los gitanos salieron de la India en diferentes oleadas sobre eso hay menos acuerdo pero en cualquier caso en la península a la península llegaron y en eso sí hay acuerdo general en el siglo XV en torno a 1425 1430 están documentados pasan por Aragón vienen con la disculpa de que son peregrinos a Santiago no se confiesan católicos todavía pero hay algo que ya se les ha pegado el primer contacto con el catolicismo luego aparece la primera noticia de Andalucía es de en torno a 1460 y tantos y ya el primer documento claro donde aparecen incluso con sus costumbres y demás las de vagar las de ir de un lado a otro la vida errante etcétera que es lo que les caracteriza más ellos además míticamente dicen que vienen de Egipto por eso son llamados egipcianos es decir de ahí gitanos y la primera pragmática es 1499 cerrando el católico les da la opción de avecindarse y arreglarse en cuanto a las costumbres y demás abandonar la lengua etcétera y la otra que es que al reincidente encontrado fuera de lugar de avecindamiento acuadrillado etcétera etcétera se le corten las orejas pues nada de aquellos polvos estos lodos el rey católico cortador de orejas vamos terminando y ruego especial atención a esta última reflexión de Gómez Urdaña sobre la historia como disciplina vital viendo cómo se están produciendo los hechos en nuestro tiempo en los últimos cuatro, seis, ocho, diez años viendo qué nivel están alcanzando los bulos las fake news las mentiras cómo la gente traga muerde el anzuelo etcétera qué va a pasar con la historia bueno pues este es el yo creo que es el gran drama para los historiadores del futuro fíjate te digo una cosa yo creo que hay asuntos verdaderamente grotescos que hemos atravesado en los últimos años no creo que los que finalmente le den a la opinión pública la verdad de lo que ocurrió sean los periodistas no creo ni siquiera que sean los jueces tal y como están las cosas creo que van a ser los historiadores creo que la historia de dentro de 20 de 30 años va a enfrentarse con la realidad en la que estamos viviendo nosotros y los historiadores estoy absolutamente convencido de que serán valientes como para decirle a la gente qué es lo que ha pasado porque hubo un tiempo hace 20 o 30 años en que eso no era así pero se debe a una generación de historiadores que ya va jubilándose y sobre todo con la intervención bueno de aquel disciplinazo que hubo a fines del siglo XX en los años 90 con Esperanza Aguirre montando una comisión de sabios historiadores que iba a devolver las esencias de la historia de España y demás desde entonces ya hemos ido hacia atrás que bien lo explica y que cierto dos libros de Gómez Urdañez a recomendar Víctimas del Absolutismo Paradojas del Poder en la España del siglo XVIII y otro el Marqués de la Ensenada el secretario de todo buenísimo estupendérrimos los dos y nuestros deseos de felicidad y disfrute a José Luis Gómez Urdañez que hace nada ha dado su última lección magistral nos deja su sapiencia gracias Jesús por invitado también elegido no se te escapa uno hijo adiós esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños enseguida verán que la historia que viene a continuación es una insultante paradoja porque tiene que ver a la vez con la injusticia y con la justicia hay un gigantesco conjunto arquitectónico en Madrid que casi todo el mundo ha visto en algún momento porque sale mucho en los informativos lo que pasa es que solo suele verse una parte o un trocito de la fachada es el Palacio de Justicia sede del Tribunal Supremo pero les invito a que abran el foco y contemplen el conjunto busquen una vista aérea del convento de las Salesas Reales para que vean de lo que vamos a hablar todo aquello fue en su momento un convento al que definir como lujoso se queda corto y en el que está integrada la gigantesca iglesia de Santa Bárbara porque por algo todo fue idea de ella esa reina a la que un historiador definió como maestra de la rapiña para ir entrando en materia aquí les dejo una de las coplillas que corrieron por la villa y corte cuando vieron aquel despilfarro de dinero español Bárbaro Edificio Bárbara Renta Bárbaro Gasto Bárbara Reina Fernando VI y Bárbara de Braganza no tuvieron hijos ya lo hemos dicho y lo que hizo la doña fue asegurarse una jubilación de lujo por si se quedaba viuda porque en cuanto entrara a reinar Carlos III hijo de su suegra lo mismo le harían a ella lo que Fernando VI y ella hicieron con Isabel de Farnesio o sea desterrarla fuera de Madrid para librarse de sus intrigas y sus cotilleos por eso Bárbara de Braganza dedicó todas sus energías a acaparar joyas dinero y todo tipo de objetos lujosos que aseguraran su futuro pero no solo fue sisando a los españoles y reuniendo una ingente fortuna es que destinó un enorme presupuesto del erario público para construir el suntuoso convento de las reales salesas el plan era que aquello fuera una residencia y colegio para jovencitas de alto standing al que ella misma se retiraría con todas las comodidades en cuanto enviudara y en la iglesia del convento además dejó preparada su magnífica tumba explicamos qué es eso de las salesas que el nombre es rarito se trata de uno de los cientos de grupúsculos monjiles de la secta católica una orden que fundaron Francisco de Sales y otra monja y de ahí viene lo de salesas de Sales y en las salesas reales las monjas vivían como curas pero vendían clausura pobreza y humildad echen una ojeada al lujosísimo convento de las salesas reales y luego me cuentan lo de la pobreza y lo de la humildad la cuestión es que con la muerte no se pueden hacer planes y resultó que la reina bárbara se murió un año antes que el rey parece que de un cáncer de útero cuando agonizaba se hizo lo que se hacía en estos casos con todos los miembros de la familia real llevarle al cuarto los habituales huesos de muertos y momias que se supone debían salvarle la vida o asegurarle el camino al infierno le llevaron la momia de San Diego de Alcalá los huesos de un niño que llaman de nuestra senadora del rosario la sangre de un tal pantaleón ninguna de estas guarderías salvó a la reina que por cierto se puso muy cansina a la hora de morirse porque se confesó y comulgó siete veces que te confieses una vez vale dos como mucho si se te ha olvidado algo pero siete sin moverte de la cama pasó algo con la momia de San Diego de Alcalá y si el rey se llevó tal disgusto con la muerte de su bárbara que entró en barrena aunque fue tan disparatado aquel último año de vida de Fernando VI que a los psiquiatras que han estudiado su caso no les sirve solo lo del trastorno bipolar o una depresa severa ni el duelo mal llevado puede que todo eso lo precipitara hacia una muerte temprana pero ahí tuvo que haber algo más su mal estado nutricional y complicaciones infecciosas tuvieron mucho que ver con que cascara los 45 pero bueno ya saben que en este programa los disgustos que se puedan llevar los reyes no nos conmueven lo más mínimo porque para disgusto el que se llevaron los españoles cuando se abrió el testamento de la reina Bárbara de Braganza si hubieran podido lo hubieran matado los españoles que se enteraron claro porque la mayoría de españoles eran unos pobres ignorantes que solo recibieron la orden de llorar a su reina aunque su reina les hubiera robado Bárbara dejó un dinerillo a sus músicos protegidos Farinelli y Scarlatti a su marido al mismísimo rey ojo le dejó una estatua de una virgen y un poco de bisutería pero lo bonito llegó al saberse que todos los bienes de Bárbara de Braganza todos producto de la rapiña 7 millones de reales en total se los dejó al serenísimo infante de Portugal don Pedro mi muy amado hermano la madre que los parió a los dos ni se imaginan la pasta que era en aquel 1758 7 millones de reales dinero de los españoles que salió camino de Portugal y a la buchaca de su hermano el mismo que acabó siendo rey consorte de Portugal Pedro III así que ya ven que la costumbre de los borbones desde que pusieron el pie en este país su empresa es rapiñar dinero y sacarlo fuera del país los que dicen ser monárquicos exactamente porque lo son porque son ignorantes de su historia o porque les gusta que les robe no lo entiendo y entonces corrieron otras coplillas por la villa y corte para escarnio de la reina Bárbara de Braganza esa sinvergonzona que tiene calle en Madrid iglesia en su honor y estatua frente al palacio de justicia bárbaramente comió bárbaramente cagó bárbaramente murió bárbaramente testó y esa es la paradoja el tribunal supremo de hoy se asienta en una gran injusticia de ayer la mujer que puso los cimientos del alto tribunal fue una delincuente historias con sonido cara B con Emma Vallespinós y terminamos con la mejor música del mundo que pone Emma Vallespinós o sea con la cara B protagonizada por Django Reinhard una leyenda del jazz considerado por muchos como el mejor guitarrista de la historia de la música y gitano nació en 1910 en Bélgica en una caravana y tiene una historia apasionante siendo un crío complicadito de los que llevan a sus madres por la calle de la amargura le regalaron un banjo y la música cambió su vida pero años más tarde cuando todavía era un chaval se incendió su caravana mientras dormía y sufrió quemaduras muy graves perdió dos dedos de la mano izquierda y la música volvió a salvarle aprendió a tocar de nuevo esta vez la guitarra y se convirtió en uno de los músicos más importantes del siglo XX qué bueno sí recomiendo muchísimo la novela gráfica Django Mano de Fuego de Salva Rubio y Ricarefa y editado por Norma Editorial que cuenta e ilustra toda esta historia y ahora la música escucharemos Minor Swing uno de sus temas más populares qué chula historia sí es muy buena sí me voy me voy yo a por el Django Mano de Fuego me encanta la novela gráfica la escuchamos enseguida Minor Swing antes les recordamos que este programa ha sido posible gracias al trabajo de Ana Baltierra Jesús Pozo Emma Valles Pinós Pepe Rubio a nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y al mío Nieves Compostrina hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Suscríbete a cualquier tiempo pasado fue anterior todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadenas serie en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube Cadena Ser La Radio La Radio la Radio Gracias por ver el video